San Eduardo. Fue rey en el año 1066. Eduardo quiere decir el que protege la propiedad. Este fue el más popular de los reyes ingleses de la antigüedad. Tres casualidades le merecieron su fama de San. Era muy piadoso, sumamente amable y muy amante de la paz. Era hijo de Etelredo y a los 10 años fue desterrado a Normandia, Francia, donde no pudo volver a Inglaterra sin un año. San Eduardo tuvo unos modos de actuar que lo hicieron sumamente popular ante sus súbitos y lo convirtieron como en un modelo para sus futuros reyes. Lo primero que hizo fue suprimir el impuesto de guerra, que arruinaba mucho a la gente. Luego, durante su largo reinado, procuró vivir en la más completa armonía, dividido en dos cámaras que eran los lores y la cámara de los comunes. Se preocupó siempre por obtener con gran cantidad de los impuestos que se recogían. Un autor que vivió ese tiempo nos dejó los siguientes datos cerca de San Eduardo. Era un verdadero hombre de Dios, vivía como un ángel en medio de tantas ocupaciones materiales y se notaba que Dios lo ayudaba en todo. Era tan bondadoso que jamás humilló con su palabra, ni al último de sus servidores. Se mostraba especialmente generoso con los pobres y con los emigrantes y ayudaba mucho a los monjes. Aún en tiempo en que estaba en vacaciones y se dedicaba a la cacería, ni un solo día dejaba de asistir a la santa mesa. Cuando Adolfo estaba desterrado en Normandia, prometió a Dios que si lograba volver a Inglaterra, diría en peregrinación a Roma a llevar una donación. Cuando ya fue rey, contó a sus colaboradores el juramento que había hecho, pero esto le dijeron, el rey no está en paz porque todos le obedecieron con gusto. Pero si se van a hacer un viaje tan largo, estará la guerra civil y se arruinará el país. Entonces envió a una embajadora a consultar al Papa San León, el cual le mandó a decir que le permitía cambiar su promesa por otra, dar para los pobres lo que iba a gastar en el viaje y construir un buen convento para religioso. Así lo hizo puntualmente, repartiendo entre la gente pobre todo lo que había ahorrado para hacer el viaje y vendiendo varios de sus propiedades, construyó un convento para ser. En el año 1066, desgastado de tanto trabajar por su religión y por su pueblo, sintió que le llegaba la hora de la muerte. A los que llamaban al verlo morir, les dijo, no se aflija ni se entristeca, pues yo dejo esta tierra, lugar de dolor y de peligros, para ir a la patria celestial, donde la paz reina. Gracias.